Tráigame una rosada Tráigame una rosada Voy a buscarme un guasito Pa' que me alegre la vida Viva el guaso de mi tierra Guaso que sabe querer Y en esta fiesta chilena Quiero encontrar a mi bien Y en esta fiesta chilena Quiero encontrar a mi bien Así fue Y sé cantar lindas tonadas Para entretener mi guaso Bueno, quiero estar feliz Cuando lo lleve del brazo Bueno, quiero estar feliz Cuando lo lleve del brazo Quiero bailar una cueca Para mostrar lo que tengo Una gracia encantadora Para el que sea mi dueño Una gracia encantadora Para el que sea mi dueño Viva el guaso de mi tierra Guaso que sabe querer Y en esta fiesta chilena Quiero encontrar a mi bien Y en esta fiesta chilena Quiero encontrar a mi bien Y en esta fiesta chilena Quiero encontrar a mi bien Gracias por ver el video